Muy especial para la comunidad santarreinista, estamos a conocer que nuestra institución educativa está cumpliendo 30 años de funcionamiento. Estos 30 años en realidad lo empezamos con mi querido esposo Miguel Arce, pero Dios ha querido que sigamos adelante y aquí con la colaboración de nuestro personal docente acá en este año con la profesora Giela, el personal docente de los tres niveles inicial, primaria y secundaria, están apoyándonos, entonces estamos siguiendo y caminando, haciendo caminar a esta institución que es formar nuevas personas, buenas personas para nuestra comunidad. Por eso hago conocer a toda Casa Grande mi agradecimiento, porque desde que empezamos con esta institución siempre hemos recibido el gran apoyo y el cariño para esta institución, porque sin los padres de familia no hubiéramos podido caminar más. Por eso tengo que dar gracias a Dios también y a los padres de familia para poder caminar. En estos 30 aniversarios, ¿qué actividades se han programado? Permítame también saludar a toda la comunidad, muy buenas tardes, de parte de la institución educativa Santa María Reina en sus 30 años de vida institucional. Para nuestras bodas de perla tenemos a partir del día de mañana, ya aperturamos lo que corresponde al hacer conocimiento a toda la comunidad con el pregón, un pregón esperado especialmente por los niños y los jóvenes. Siempre pues nuestra verbena, que no solo es esperado por la comunidad santarreinista, sino por toda la comunidad de Casa Grande y que justamente lo hacemos para beneplácito de cada uno de nuestros conciudadanos aquí en nuestro distrito, que mucha falta nos hace este tipo de eventos culturales. Entonces, aparte de ello, tampoco no podemos pasar por alto el izamiento a nuestra bandera, que va a ser el día domingo. Agradecer a Dios, como es la celebración de nuestra misa, en nuestra parroquia, ya con nuestro nuevo párroco, el padre Carlos Anaya. Y además, otros eventos internos, como concursos y festividades que estaremos desarrollando, como los rezos también a nuestra Santa Patrona, como es la Virgen María. Profesora, dentro del contexto de los 30 años de que cumple la institución, ¿cuánto de significado tiene el hecho de que, conforme decía la directora, los padres sigan apostando y sigan confiando en la calidad educativa del centro educativo? Claro, como bien lo dice nuestra directora, gracias a ella, al emprendimiento que tuvo junto, la visión junto con su esposo, un profesor muy recordado y muy corrido, el profesor Miguelito, quienes apostaron por la educación aquí en nuestra comunidad de Casa Grande. Y los padres, realmente siempre ellos han apostado por la calidad de enseñanza, también a los profesores, el agradecimiento, porque somos todo un ente, ¿no? Los tres pilares, dirección, profesores, padres de familia y el sustento que son nuestros estudiantes. Hemos querido, pues, hacer mucho más, ¿no? Sobre todo por nuestros padres, porque son ellos los que se involucran bastante y los entusiasmados junto a los estudiantes. Pero no hemos querido tampoco dejar pasar por Arlo, nuestras bodas de perla. Y aquí, junto con el apoyo también de los padres, estamos desarrollando estos 30 años con todas estas festividades que se nos avecinan a partir del día de mañana. Sí, profesora, como es de conocimiento, ya los alumnos regresados de esta institución ya son profesionales, ¿algo que nos pueda...? Claro, claro que sí. Cada vez que vamos a, con la señora Olivia, vamos a organizar nuestro programa, revisamos nuestros programas de años anteriores y ahí vemos las caritas de nuestros pequeños que ahora ya pues están algunos jóvenes, profesionales, padres de familia y realmente sentimos esa grata satisfacción de haber, con nuestro granito de arena, de haber formado en ellos todos estos conocimientos y enseñanzas que les ayudó a lograr sus sueños y objetivos.